¿Qué es la medicación de la enfermedad de Alzheimer? Siempre hay que tener en cuenta que se deben mantener medicaciones que mejoren la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, que ayuden al control del dolor, que faciliten un adecuado descanso nocturno o que le mantengan tranquilo durante el día. En cuanto a medicamentos indicados específicamente en la enfermedad de Alzheimer, como son el donepecilo, la ribastigmina o la galantamina, están indicados en estadios leves moderados, con lo cual cuando el paciente empeora significativamente de manera llamativa en estadios severos, se podría suspender la medicación. No obstante, decidir en qué momento se hace no es sencillo. Siempre que se suspendan estos tratamientos, se debe observar cuidadosamente al paciente y si se observa un empeoramiento mayor, volver a reanudar la medicación. Otra medicación utilizada en la enfermedad de Alzheimer es la memantina, que está indicada en estadios moderados severos. Por tanto, se podría mantener hasta estadios avanzados de la enfermedad. Decidir en qué momento se suspende no es sencillo, pero un indicador podría ser cuando existe llamativa dificultad para el tratamiento oral. Siempre también teniendo en cuenta que si se suspende la medicación y empeora más el paciente, se puede reanudar.